El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Avilés Álvarez, indicó que aún esperan el conteo de voto por voto en los distritos de Tustepec, Loma Bonita, Santa Lucía del Camino y Pochutla, debido a que las votaciones de las diputaciones manejan un rango menor del 1% entre el ganador y segundo lugar. Por otra parte, advirtió que no negociarán ni cederán ni un voto ganado en las urnas de la elección municipal, las cuales defenderán fuertemente, por lo que el PRI está preparado para defender los cómputos distritales. Por otra parte, señaló que el triunfador de la elección a gobernador es Alejandro Murat y con él se emprenderá una nueva ruta que será de resultados a los compromisos que hizo en cada una de las regiones. Hizo un llamado a todos los partidos políticos y candidatos a comportarse con civilidad y respetar la voluntad ciudadana que le dio el triunfo a Alejandro Murat. Dijo que respetarán los resultados en los distritos y municipios donde no les favorecieron los resultados con amplio margen en las urnas, pues son gente civilizada y sabrán reconocer los municipios y distritos perdidos. Por lo pronto, aseguró que el candidato triunfador de Santa Lucía del Camino es Raúl Cruz González. Su triunfo es inobjetable y solo esperamos los cómputos finales para que el YEPCO entregue su constancia que lo acredite como presidente municipal electo, señaló. Además, dijo que nadie puede cambiar la voluntad de los electores, ya que el triunfo es irreversible, por lo que los defenderán en todos los escenarios, incluyendo los tribunales. Vale la pena señalar que el Partido Verde Ecologista de México, en coalición con el Revolucionario Institucional, ganó 53 ayuntamientos. Asimismo, la coalición PAN-PRD-46, el PT-14 municipios, Morena-11 y Movimiento Ciudadanos-6.